Dinero I just want the dinero, dinero I just want the dinero, dinero Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, 50, sí, lo siento Me and Benjamin Franco, ¿qué estás haciendo? J-Lo Me and Benjamin, we stack it up to the ceiling Cáete la boca, let me finish Every day I'm alive, I make a killer Let's get it Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, 50, sí, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Eh, yo quiero, yo quiero dinero Eh, I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, 50, sí, lo siento Soy la princesa, San Juan, Puerto Rico They say money talk ¿Qué puede algo? You ain't getting no besos ¿Qué estás haciendo? J-Lo 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 Me and Benjamin, we stack it up to the ceiling J-Lo 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 Cáete la boca, let me finish J-Lo 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 Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green Want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, lo siento Soy la princesa San Juan, Puerto Rico They say money talk, but man talking bilingual